Todas estas fotos, muchos vídeos, el ganador del sorteo que hicimos en el vídeo de hoy, no te lo pierdas y quédate con nosotros, venga, arrancamos. ¿Qué tal amigo? Bienvenido un día más a Fanático Real Madrid, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta a este vídeo para no perderte ninguno de los que vienen. Hoy es viernes 29 de enero y estamos a puntito de comenzar el vídeo que os traemos habitualmente para analizar las imágenes que nos llegan del exterior del Santiago Bernabéu y las fotos que nos envía el crack de Nacho Barra Baja Bernabéu en Instagram. Muy buenas amigos, como habéis podido ver, esta semana hemos estado un poquito ausentes con los vídeos de las obras entre semana, por temas laborales y por temas sanitarios en Madrid, no sé si es imposible ahora mismo grabar entre semana en el Santiago Bernabéu, así que bueno. Durante las próximas semanas, mientras que sigan los contagios al alza, vamos a estar un poquito más ausentes entre semana, pero no os preocupéis porque los fines de semana vamos a estar muy activos, mañana volveremos al Santiago Bernabéu y entraremos a hacer el tour para traeros las mejores imágenes desde el interior del estadio y que podáis ver cómo van los trabajos con esta última sorpresa que hemos tenido esta semana en la que se ha levantado buena parte del terreno de juego más próximo al lateral oeste de Castellana y que hace levantar las sospechas de algunos de si será el inicio del muro pantalla y si la cueva va a estar en este caso más en el terreno de juego o debería estar debajo de la futura grada del lateral oeste, pero bueno, vamos a comenzar analizando las imágenes que tenemos ahora mismo en pantalla desde el paseo a la castellana, estáis pudiendo ver la zona frontal del estadio frente al paseo a la castellana en la que está instalada la plataforma auxiliar en la que se están desarrollando los trabajos para conformar la primera de las cerchas longitudinales. A lo largo de esta semana han ido avanzando muchísimo los trabajos en esta zona, lo podréis ver al final del vídeo en las fotos que va mandando Nacho Barra Baja Bernabéu a lo largo de la semana y podéis ver que la plataforma ya se ha hormigonado en su tramo final y que además esta cercha longitudinal que estáis viendo aquí en imágenes ya se encuentra muy avanzada en sus trabajos y podríamos decir que quizás se encuentre al setenta y cinco por ciento. Además, en la zona de la derecha en el fondo sur en la calle de avenida Concha Espina este durante esta semana ha habido importantes trabajos ya que se han izado dos de los módulos que comienzan a conformar parte de la cubierta del fondo sur. Durante este vídeo no lo vamos a poder ver muy bien pero en el vídeo de mañana sí que nos centraremos muchísimo en esta parte tanto desde el exterior como desde el interior y que analizaremos cómo va a ir avanzando la transformación de la cubierta en el fondo sur. Por cierto, en muchos de los vídeos que subimos al canal nos preguntáis qué va a ocurrir con los cilindros de hormigón que se ven en esta imagen en la fachada del lateral oeste del estadio y pues bien varios de estos cilindros van a desaparecer ya que se van a reestructurar todos los flujos de acceso y evacuación. Estos cilindros de hormigón lo que hacen es recubrir las estructuras de las escaleras que conectan el tercer y cuarto anfiteatro con los niveles inferiores. Así que gracias a la nueva reforma del estadio estos cilindros de hormigón que también están en el fondo sur y en el fondo norte en parte van a ir desapareciendo otros permanecerán. Vamos a comentar ahora las imágenes que nos llegan desde la cámara que tenemos en la plaza de los sagrados corazones como ya sabéis en esta zona frontal donde veis esta grúa de gran tamaño de color amarillo y esa pequeña rampa gris en esa zona se va a construir una nueva zona peatonal frente al estadio ahí estaba ubicado antes el centro comercial la esquina del Santiago Bernabéu se tiró por completo se ha construido bajo él un nuevo parking subterráneo con capacidad para hasta 500 vehículos va a tener cuatro plantas de profundidad y la más superior de ellas la que está más cerca del nivel de la calle va a tener la altura doble para permitir el acceso a grandes trailers y los autobuses de los equipos cuando tengan que disputar los partidos en el Santiago Bernabéu. Vamos a fijarnos ahora detenidamente en esta zona de aquí abajo porque esto va a ser la entrada al parking subterráneo que va a estar ubicado bajo esta plaza y que creo que va a quedar como veis en esta imagen de aquí de los render. En esta imagen y en la siguiente vais a poder observar cuál va a ser la solución final adoptada en esta futura plaza de sagrados corazones. Dejándose en comentarios cuál es vuestra opinión, si os gusta, qué os parece. Por cierto, si tenéis preguntas que hacernos, eh os invito a que nos las dejéis en comentarios, puesto que muy prontito, quizá la próxima semana tengamos listos el segundo vídeo de preguntas y respuestas con los suscriptores del canal. Así que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es dejarnos vuestra pregunta en los comentarios. Y por supuesto estar suscritos al canal. En el vídeo mostraremos una selección de preguntas que nos habéis ido dejando, lo acompañaremos de imágenes e iremos explicando lo que creemos que va a ser la ejecución o cómo se va a desarrollar el futuro proyecto del Santiago Bernabéu. En estas imágenes tampoco se va muy bien el fondo sur, al igual que en la cámara anterior de Paseo a la Castellana, pero como hemos dicho, este durante esta semana ha habido importantes cambios en el fondo sur, se han izado nuevos módulos y podemos observar levemente encima de este edificio que tenemos aquí a mano izquierda como la parte trasera de una de las extensiones está apoyando sobre las torres de Apeo. Mañana cuando vayamos al Bernabéu a grabar y os subamos el vídeo nos fijaremos muy en detalle cómo han sido el acople de los grandes módulos de la cubierta del fondo sur. Seguiremos comentando cómo enfrente de la fachada del lateral este de padre Damián siguen vaciando tierra, es increíble el agujero que hay en esta zona y es que pasan las semanas y las máquinas no terminan de sacar toda la tierra que tienen que sacar. El vaciado que han hecho aquí es increíble y como ya sabéis en esta zona va a ir un nuevo edificio en el lateral este que va a tener hasta diez plantas de altura y tres plantas subterráneas y en él se va a ubicar un nuevo tour virtual que va a ser independiente del actual tour del Bernabéu que tenemos y va a reportar importantes ingresos al Real Madrid. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque hoy vamos a anunciar quién ha sido el ganador del sorteo que hicimos en el vídeo anterior, celebrando los cincuenta mil suscriptores, como ya sabéis, tuvimos que repetirlo, así que nada, ya tenemos ganador, hemos podido contactar con él, y al final del vídeo os desvelaremos quién ha sido el ganador. Continuamos con nuestro tour alrededor del Bernabéu, nos encontramos ahora en la Torre Def, en el cruce de Rafael Salgado y la calle Padre Damián, y podemos observar bastante movimiento en esta zona. En la zona izquierda, encima de los árboles, podéis observar cómo está la estructura del nuevo edificio, el lateral este, y en la zona baja, junto al pilar que tiene estas vigas amarillas, está comenzando a levantarse la cimentación de este edificio. Mañana en el vídeo, de nuevo, nos volveremos a fijar en esta zona y os mostraremos planos más concretos. Además, estas imágenes son de principios de la semana, aquí a la derecha podéis ver, junto a la Torre D, unas piezas de color amarillo, que si no me equivoco, ya han sido instaladas sobre la antigua cercha longitudinal del lateral este, y que van a servir para el traslado y bajada de esta viga, que actualmente está soportando los servicios de iluminación, sonido, videovigilancia y wifi del estadio. Tengo muchas ganas de ir mañana al estadio y fijarme también en la cubierta del fondo norte, porque ahora tenemos bastante el foco puesto en el terreno de juego, que por supuesto, los que seguís las obras a diario a través de otros canales, estoy seguro que habéis visto que ha habido importantes novedades en este aspecto, pero también tenemos muy puesto el foco en cómo va tomando forma la cubierta en el fondo sur. Sin embargo, en el fondo norte, los trabajos no han terminado, ya que creo que están instalando las piezas que conectan entre sí las riostras, que se instalaron conectando los módulos con la cercha. Así que mañana, en el vídeo, cuando entremos al interior del estadio, trataré de hacer buenos zooms en esta zona para ver qué cambios ha habido a lo largo de la semana. Como ya nos habéis preguntado en otros muchos vídeos, hay gente que nos pregunta si se van a tirar las cuatro torres tan características del Santiago Bernabéu y debemos aclarar que no. La torre que veis ahora en imágenes y la que está más al fondo, las dos quedan al lateral este, tanto en el fondo sur como en el fondo norte. La torre D, que es esta que tenemos en imágenes, y la torre A, que es la que está más lejana en la parte izquierda de vuestras pantallas, van a permanecer en pie y van a quedar ocultas con la piel envolvente de acero que va a recubrir todo el exterior del Santiago Bernabéu. Esta piel envolvente es de acero y se fabrica en la provincia de Cádiz, en la localidad de Los Barrios, en la factoría de Acerinox. Además, también tenemos que destacar que estos pilares amarillos que veis en imágenes van a ser los encargados de soportar junto a las nuevas torres de acceso que se están construyendo en el lateral de Castellana, y que vamos a ver en la siguiente cámara, que pinchamos ahora, en el paseo a la castellana, se van a encargar de soportar todo el peso de la cubierta. Las estructuras blancas de los antiguos torreones de los palcos VIP del interior del Santiago Bernabéu, muy prontito, van a ser retirados, y esto se dará paso cuando comiencen los trabajos para desmontar la cercha longitudinal, que veis allí al fondo en imágenes y que actualmente está conectado a ambos torreones. Bueno, vamos a desvelar el ganador del sorteo antes de continuar con el tour, os vamos a poner aquí en pantalla quien ha sido el ganador, es Eduardo Sorribes de Madrid, enhorabuena a Eduardo, ya hemos conseguido contactar con él, nos ha mandado sus datos y ha resultado ser un chico de aquí de Madrid, muy asiduo al canal, así que nada, enhorabuena por el premio, te lo mandaremos lo antes posible, en cuanto podamos ir a correos a depositar el paquete y espero que nos mandes foto, publicaremos también el comentario y la foto que nos mandes en la pestaña de comunidad del canal, para que todo el mundo vea que enviamos los premios. Siento mucho a los que nos haya tocado, no os preocupéis porque en el futuro va a haber más sorteos a medida que vayamos dando pasos y sigamos creciendo en suscriptores, así que nada, os animo a que continuéis y que volváis a participar en los futuros sorteos que hagamos. Además, también os quiero informar de que el domingo habrá un vídeo especial, tendremos un vídeo así todos los meses, en el que veremos cuáles han sido los avances más significativos en las obras a lo largo del mes, ya que al final con tanto vídeo diario es verdad que nos encanta ver todos los vídeos diarios, nosotros vemos muchos de otros canales para seguir aprendiendo y mejorando nuestros vídeos y por supuesto para no perdernos nada del Santiago Bernabéu, de cómo se está transformando nuestra casa, pero al final creo que viendo vídeos todos los días no eres consciente de cómo ha cambiado el estadio, porque vemos que ocurren muchas cosas y perdemos la noción del tiempo, así que nada, todos los meses vamos a ir haciendo un vídeo resumen de los cambios más importantes que ha habido a lo largo del mes, espero que os guste y que le deis apoyo como estáis haciendo con el resto de series que tenemos en el canal. Cualquier opinión y comentario que tengáis para que mejoremos los vídeos, pues es bien recibida, así que lo podéis dejar en los comentarios. A mano izquierda en la parte superior del estadio podéis comprobar cómo va tomando forma la cubierta en el fondo norte y solo faltaría por completar así a grandes rasgos las esquinas. Las nuevas torres de acceso, como podéis ver en esta de aquí del fondo norte, la torre C, ya se encuentra casi al mismo nivel en las rampas que la antigua. Y ahora vamos con la parte final del vídeo, vamos a ir comentando todas las imágenes que nos ha ido mandando el crack de Nacho barra baja Bernabéu, los ojos que tenemos en Torre Europa, tenéis su cuenta de Instagram aquí abajo a la izquierda, así que os recomiendo que vayáis a seguirle porque está subiendo material muy chulo del estadio, tiene fotos preciosas y también tiene timelapse increíbles que de vez en cuando nos pasa para que os los podamos hacer llegar. Aquí podéis ver cómo se están completando los trabajos en la cercha longitudinal que se está construyendo y ahí podéis observar la plataforma auxiliar que está sobre los extremos de las cerchas norte y sur en el paseo de la castellana. Aquí tenéis un plano del tramo final de la plataforma y aquí podéis ver cómo continúan ganando altura las torres de acceso del estadio Santiago Bernabéu. Un bonito plano aéreo, ya un atardecer en Madrid y aquí tenéis una imagen de cómo amanece el Bernabéu con la niebla. Ahora sobre todo vamos a ver imágenes de los módulos que han ido izándose a lo largo de esta semana, podéis ver aquí uno que está a los pies de la torre B y vamos a poder observar el gran tamaño que tienen. Tengo muchísimas ganas de ir mañana al estadio, de verdad, y traeros planos muy cercanos de estas piezas que son gigantescas. Aquí podéis seguir disfrutando de las fotos que nos ha pasado Nacho a lo largo de la semana y que son realmente increíbles. Yo personalmente no me canso de verlas porque impresiona muchísimo ya ver el Bernabéu, cómo se está transformando a pie de calle, pues bueno, visto desde Torre Europa que está frente al estadio, verlo todo así en perspectiva desde arriba, es realmente increíble. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís mandando vuestros comentarios, recordad que si tenéis preguntas nos las podéis dejar en los comentarios de los vídeos, como hemos dicho al principio, dentro de muy poquito, quizá la próxima semana tendremos ya listo el vídeo de preguntas y respuestas, la segunda parte ya con los suscriptores. Os animo a que sigáis participando y que sigamos así haciendo crecer esta comunidad y nada más amigos, nos vemos mañana en el vídeo que vayamos a hacer desde el Santiago Bernabéu, tenemos muchas ganas ya de volver a pasar, hemos estado una semana sin pisar el estadio prácticamente y eso es todo, nos vemos mañana, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y os esperamos también en el canal del Telegram, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, así que nada, madridistas, nos vemos mañana, un fuerte abrazo, cuidados mucho, y a la Madrid, hasta la próxima.